Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Blanco Starter Lock Bienvenidos a esta fantástica serie, aquí estamos en la ruta, creo que ha puesto 16, no estoy muy seguro, pero creo que era 16 Y nada chicos, aquí está nuestro equipo Pokémon, como podéis ver ya no está LakuPipu Si no visteis el capítulo anterior, miradlo y sabéis por qué no está LakuPipu Pero man, que se no está porque se ha muerto, pues claro que sí chicos Y nada, vamos a continuar esta fantástica serie, no tengo muy claro dónde estábamos ahora mismo No sé si es muy interesante o no, pero vamos a mirarlo porque ahora tengo curiosidad por saber en dónde estamos A ver, mapa, mapa aquí, usar, estamos, oh, ruta de 16, soy un crack, soy un mega crack Vale, contra este ya luchamos, lo que pasa es que nuestro equipo está, no, está bien, vale, fui mal a curarlo, creo, me recuerdo, ya no sé Contra este lo hemos luchado, con lo cual guay Y vamos a intentar capturar un Pokémon en esta nueva ruta No, sin antes enfrentarnos al... a la mochilera o al ciclista que había por aquí Este, 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 eh Notar el viento fresco en la cara cuando voy en bici me hace sentir bien Casi todo como ganar un combate Pues hoy lo vas a perder I'm so sorry, motherfucker Vale, eh, chicos, en serio, insisto con los motes, eh Solo me queda uno ahora mismo, tengo apuntado solo uno Y si no, pues ya... yo mismo pon de los motes, vale Así que el siguiente Pokémon que capture se va a llamar, eh, como que tengo aquí puesto Así que, chicos, se nos acaba esto, eh Antes, antes erais más... antes erais más... ¿Cómo se llama esto? Más, más participativos con esto de aquí, eh Hacíais cosas y me enviabais, eh, motes Y ahora ya no lo hacéis eso, tío Muy mal, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a fallar toda esa agua dolorosa o qué? Hola Hola Vale, ahí estamos Golpe crítico ahí, genial, Betusta, enorme Eh, ojo con la tontería, ya está en nivel 30, eh Y al 36 ya... Ya evolucionan, eh Así que, ojo, eh Vale, eh, creo que... Me ha parecido ver un Pokémon tipo agua Eh, Carbaña, ¿no? A ver si es lo que me he colado Sí, Carbaña, vale Carbaña o Carbanja, no sé cómo llamarle Pero bueno, le llamo Carbaña porque, no sé, Carbanja, ¿no? Ahí no, no Vale, y bola No falla, genial Genial Hemos ganado Vale, perfecto Vamos a poner primero a... A Durex 2 Básicamente porque tiene Spora Eh, lo podemos utilizar Con lo cual, eh, sí Vamos a ver Lo ponemos el primero Y vamos a intentar capturar a este Pokémon Eh, no tenemos fuerza, ¿verdad? ¿No tenemos la MO fuerza o sí? No lo sé ¿Esto qué es? Eh, aquí está el tormento No, solo tenemos la MO corte Pues vamos a intentar capturar a este Pokémon, chicos A ver qué nos depara esta nueva ruta Chicos, ojalá sea un starter Primer Pokémon de ruta ¿Qué es ni manes ni menos que un? Vale Yo ya sé cómo voy a parar este Pokémon Y no lo tengo aquí apuntado, eh Vale, vale, vale Va a ser gracioso, eh Va a ser gracioso, eh Va a ser muy gracioso Vale, vamos a dormirle Vale, le dormimos Genial Vamos a utilizar... Eh... Espera un momento A ver qué es lo que tiene más este... Este Durex 2 ¿Qué estadísticas tiene? A ver Ataque físico Ataque... Vale, vamos a tener un ataque especial En este caso Un especial que supongo sea Energy Bola Y esperemos que no lo matemos Por Dios Aguanta esa Energy Bola, eh Vale, 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 vale Vale Defensa especial... Vale, eh... Oh, se ha despertado Vale Yo creo... No... Uff No me agarra de molino, tío Espora No fallamos Se duerme Vale, vamos a intentar capturar a este Pokémon, vale Eh... Bolsa Pokeballs Y Super Bowl Vale, chicos Desaame suerte, por favor Ahí vamos Uno Dos Tres ¡Mucha! ¿Qué cojones? Se ha despertado encima A ver Rift defensa Se sube la defensa Vale, pues vamos a... A dormirle otra vez Si podemos Creo que sí Vale Genial Acertamos Perfecto Vale, vamos a utilizar... Eh... Otra Pokeball Último objeto usado es la Pokeball La Super Bowl en este caso Vamos ¡Uno! ¡Uno! ¡Me cago en la leche! ¿Qué pasa aquí? Esto no puede ser, eh ¡No! ¡Puk! ¡Con sentiencia! Vale, ahora sí, eh Ahora sí nos vamos a tomar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Y estamos! ¡Lukidum! Genial Bueno, ya sabéis Los fans de mi serie O los que me hayan seguido durante... Yo qué sé X tiempo Vais a saber claramente Que este Pokémon Se va a llamar ¡Vidal! Este Pokémon Se va a llamar Vidal Vidal ha vuelto, hermanos Vidal ha vuelto Vi... Vidal está aquí, nenes Para repartir... Buena caña aquí Vale, nos ha salido Vidal de primero Un Likidum Vamos a ver si nos sale otro Un Pokémon de Starter Vale, nada Es la segunda oportunidad que tenemos No es un Startle Fuera Uy, ¿he hecho Startle? No, con la L final No sé Vale, segundo... Tercer Pokémon Un Magikarp Nada Ubir Vamos a seguir por aquí Que no sé qué hay... Oh, aquí por lo mejor podemos Caturar todo el Pokémon, eh Vale, cuarto Oh, un Lugia ¿En serio? What the fuck, man Vale, un Lugia Tampoco No podemos caturarle Bueno, podemos caturarle No, pues no Eh, 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 Lugia ¿Te puede extraer? Cámona leche Ahora Y último Pokémon de ruta Es... Vale, vale Ya está Pues no podemos caturar Más Pokémon aquí Digo, Startle me refiero Vale, así que Vámonos Vamos a cambiar de Pokémon Porque me lo va a matar Bueno, está a punto de matarme A Durex 2 Hije de puta Vale, vamos al Cravetusta Vale, Sofoco Es tipo... ¡Oh! Pues entonces sí que nos hubiera jodido bastante ¿Huir? Ah, estamos Vale, nos ha dejado huir, vamos a ir por aquí Que aquí entramos a algún sitio Vale, esto nos sirve, un Castform, nada Pokémon tipo normal ¡Uh! Chaval, ¿qué pasa? No me ha dejado huir No me ha dejado huir, en serio, vamos a cambiar de Pokémon Porque... Y después cuando salgamos Cambiamos de Pokémon también No sé qué ha pasado ahí, sinceramente no me he dado cuenta No me he dado cuenta, no me he dado cuenta si he hecho algo raro No puedo En serio, no me dejas escapar ¿Qué pasa? ¿Qué más educados son aquí los Pokémon o no? Vale, vamos a poner a... Betusta primero Eso es Y vamos a entrar aquí porque aquí creo que... Aquí también podemos capturar Pokémon, ¿eh? ¿No? ¡Sí! ¡Busque perdidos! Aquí podemos capturar a otro Pokémon, chicos, ¿eh? Aquí podemos capturar a otro Pokémon Vamos a ir por aquí Vamos a poner el Zauri Pero Zauri Lo podemos hacer así, ¿no? Aquí hay un objeto, ¿no? Por aquí Vale, hay que atravesar toda esa... A ver, a ver, a ver A ver el primer Pokémon que se da ¿Qué se da? Ah, pues no nos... Ah, vale, hay que subir arriba ¿Y cómo se subir arriba, tío? ¿Cómo se subir arriba? No lo sé Vale, vamos a ir por aquí ¿Este qué es? En el mundo hay gente con formas de pensar muy distintas O disparos, no sé Hay personas que piensan que su vida es muy aburrida Pero otras estarían dispuestas a que me sea posible Lo del momento es rico Gracias a la diversidad de valores De la que hace gana a la gente No hay duda No hay mejor escuela que viajar por el mundo Y hablar con sus gentes Eso es lo que más me gusta Pero la mujer de esta caravana Cree que vivir en la más... En la más absoluta paz Es lo más importante de este mundo No, pues está bien No sé qué nos quiere contar A ver esto A ver En serio no nos dice nada Aquí no hay nada, tío Pero entonces para qué... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué puta mierda es esto? Vale, aquí arriba no podemos subir Porque no tenemos ningún problema que sepa corte Vamos a intentar capturar el primer Pokémon ¡Primer Pokémon de la ruta! Que es ni más ni menos que un Me cago en la leche Ojalá me salga un Starter Para no tener a estos Miguel, tío Vale, eh... Vamos al Finta Le llamamos desniveles A lo mejor lo matamos Espero que no Vale, no lo matamos Perfecto ¡What the fuck, mentira! ¡Qué tipo eléctrico! ¡Atrás! Vale, eh... Pokémon Vamos a cambiar a... A Shula Coño Vale, y vamos a usar la Poké Ball ¡Qué mierda, no! Nos salió aquí un... Un Smigel, tío Mira que darle este monte a este Smigel No... Vale, perfecto Lo hemos capturado Smigel capturado Nivel 20 Vale Ajá, perfecto Venga Sí Y se va a llamar, chicos... Bueno Es hembra Con lo cual no va a ser el original Eh... Sí va a llamar Lolo Si hubiese sido macho Pero como es hembra Le va a llamar Lola No me llames los dolores Llámame... Lola Perfecto Ya tenemos otro Pokémon Ya tenemos a Lola En este equipo Vale, eh... Primero Segundo Darkrai No está nada mal No puedo escapar No me lo... Me cago en la leche Ya es tú Que me la van a liar, eh ¡Atrás! No voy No puedo escapar Me cago en la hostia ¿Qué es eso? Me duerme Vale, no pasa nada Que me duerme Me da igual Vamos a cambiar de Pokémon Entonces Chula Blecha negra Me duerme Me duerme otra vez, ¿no? Mal sueño de Darkrai Me cago en la leche, tío Me voy a dormir De todos los Pokémon Y me voy a hacerme yo ¡Atrás! De los huevos Huir Vale, perfecto Es el segundo que nos sale Tercer Pokémon No es Miguel Nada, fuera Cuarto Pokémon Un Quagsire Es un Quagsire Pero bueno No pasa nada Y quinto Pokémon Un Starter Por favor, Starter Otro Spocker Pues nada, chicos Aquí tampoco podemos Capturar ningún Pokémon Con lo cual ¡Vámonos de aquí! Hemos capturado dos Pokémon Hemos podido capturar dos Pokémon Mejor dicho Vale Vamos de aquí Ya hemos conseguido La medalla de esta ciudad Con lo cual Vamos a curar Tenemos a Vidal En nuestro poder Tenemos a Vidal El gran Vidal El gran Vidal El de Kittu Va a ser amazing Va a dar mucho juego a Vidal Vamos a ver Lo está de Vidal Por cierto A ver Pokémon Tiene ataque físico 30 Defensa física 36 Ataque especial 33 Defensa especial Lo que tiene 40 Y luce a 22 Tiene eco boss Resofensa Remolin Reserva Bueno Puede ser mejor Pero bueno Me conformo Vidal Amazing Vale Vamos de aquí Ya De hecho No podemos ir ya Porque aquí Ya está vendido No podemos ir Como habéis visto En la ruta 16 Había dos personas Que no nos dejaban Pasear a la A la casa A esto Me refiero Al cambio de ruta A ver Que nos cuenta Esta mujer Me pregunto Me pregunto ¿Quién será la persona Que escribe Es una gestión Espanel Tu madre Vale Vamos a seguir Por aquí Esto es ruta nueva A ver ¿Qué ruta es esta? Ruta 5 Aquí podemos Capturar Pokémon Chicos Aquí podemos Voler a capturar Pokémon Eso está bien Un capítulo Capturando Pokémon Es la hostia Nos mola esto A mí A mí Por lo menos ¡Hapto manquita! Ahora que los dos Tenemos una medalla Volteo Quiero Joder Otra vez No quiero luchar contigo Tío Vale Combate contra Cheren Tiene 4 Pokémon Nos sacan un Sheldr Pokémon tipo agua Vale Genial Porque tenemos a Sheldr A Durix Que es Pokémon tipo Planta Brazo pincho Algo que lo quitamos Me promoque mucho Ahí Chapa Casi lo Casi lo evitamos Pero no hemos podido Vale Vamos a utilizar Energibola Vale Lo retiramos Snibi Pokémon tipo planta Oh yeah Vale Vamos a cambiar Vamos a poner a A Juan Arraigo Nada Venga Vamos a ponerle Un Danza Llama Es muy eficaz Lo evitamos Seguro Eso es Ahí nos subimos El ataque especial Gerian Vale Sandras Como un tipo Tierra Vamos a sacar a S Para que suba de nivel Básicamente Sube a nivel 30 Vale Usamos Voto planta Eso es Voto planta Ahí No lo matamos Bueno Nos sucede terremoto Nos debe quitar poco Ahora si nos ha hecho Pupita Vale Voto planta Otra vez Genial Perfecto Adiós András Un placer Sube a nivel 30 Genial Vale Y ahora vamos a sacar Otra vez Otra vez No Vamos a sacar a Shibla Esta vez Ahora Sube a nivel 30 Por lo menos Vale Usamos Voto planta Vale Genial Estupendo Siente terremoto Y último Pokémon De Cheren Un Balto Vale Vamos a salir con Shibla Y que le haga Un ciclo Hojas Debe ser también Mimificaz Porque Balto Creo que es tipo Cinco tierras No estoy muy seguro Eso es Mimificaz Genial Hemos vencido a Cheren Cheren Un placer conocerte Pero Adiós ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Camila Veo que sois tan amigos Como rivales Perfecto Una sana competencia Os hará mejor A ambos Venga Vamos ¿Y esto qué? ¿Qué es ese? Anda Pero si es Camila Adoro los festivales Le alegran a uno la vida ¿Y este? Es Mirto El campeón ¡Uuuu! El campeón de 3L Chicos ¿Campeón? ¿Y qué necesitas hacer Un campeón aquí Perdón En medio de la nada? Ja ja No puedo creer Lo que oigo Vaya niño más descarado Me preguntaré Me presentaré Soy Mirto Campeón de la liga Pokémon De Teselia Y por cierto No estoy perdido Estoy de viaje Conozco hasta el último rincón De Teselia Como la palma de mi mano Y yo me llamo Me cansan Me cansan Te lo juro Me cansan ¿Crees que es bueno Que esa sea tu única meta? Y que conste Que no estoy poniendo En duda tu buen juicio Yo he llegado A la conclusión De que también es fundamental Que la gente refuerce Su amistad Con los Pokémon Puede que lo entendáis Mejor si probáis A combatir Contra ellos dos ¿Por qué no liberáis Un combate de Pokémon Por parejas? ¡Eh! Vosotros Vení aquí un momento Son niños Tío De acuerdo Pero antes Vale No curar Pokémon Ya podemos pegar El campeón de Teselia Nos hace combatir A Cherenami Contra dos Niños Diglett Y Tentacul Diglett Y Tentacul Vale Perfecto Entonces vamos a Vale Pues vamos a sacar Vamos a hacerle un Energy Bola A Diglett Vale Son más rápidos ¿Ellos son más rápidos? ¿Cuánto willy fuck? Cúas tóxicas Venga Son más rápidos ¿Eh? Vamos a estar Nivel 26 También Alguien Lo quitamos Ahí lo debitamos Genial No sé qué es esto Ha habido muy poco Vamos Vamos a hacerle Una carga A Tentacul Sí Otra vez Cúas tóxicas No creo que Vaya más Cambiar de Pokémon No lo creo Pero bueno Chachara Eh No En serio ¿Has fallado, tío? Juego, macho Rayo de burbuja Mmm Carga A ver Cuando lo quitamos Vale Perfecto Lo hemos debitado Genial Durex Nivel 25 24 Cojonudo Vale Perfecto Oh Qué pena Bueno Pues nada Vosotros No habéis ganado Pero has Ah vale Me he desprendido Vuestros Pokémon También pueden haber disfrutado mucho Te diré algo Jovencito En el mundo Hay gente como tú Que solo anhela la fuerza Pero también hay quien se contenta Solo con la comunidad de sus Pokémon Hay tantas opciones válidas Como personas Por ejemplo Tu idea de lo que significa ser campeón Y la mía Son muy distintas Reflexiona sobre esto Que te digo Venga Vámonos El puente de fallanza Está aquí al lado Vale Vale En cuanto pueda El más fuerte es el campeón No hay más vuelta de hoja Vale chicos Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Ya La verdad Hemos tenido dos capturas Un poco aquí dulces A ver Estoy contento por Vidal Sí Pero yo creo que Vidal No ha sido No es Con diferencia Al mejor Pokémon Que me podría haber salido A la ruta Voy a esperar Si no es un starter Pero bueno No pasa nada Así que chicos Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Así que chicos Necesito motes Adiós